Hola Casas y más, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en Manzanar, vinimos a descargar porque nosotros les mostramos todo lo que es reparto a casas, domicilios para invierno, para verano, pero ahora tenemos otra parte que es reparto a comercios. Tenemos la suerte de trabajar con un montón y tener una relación muy linda con los clientes. Así que bueno, les quería mostrar un poco de la descarga, que es muy práctica. Y bueno, siempre el producto preparándose para las personas como lo quieren y como lo precisan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!